Música Pienso y creo que es así, que entre nos unamos en el frente de batalla porque es una batalla, aunque no lo quieran creer es así, tenemos que luchar por mejorar nuestras condiciones laborales hay que hacerlo y lo vamos a hacer ténganlo por seguro compañeros que estaremos dispuestos a llegar hasta lo último para mejorar nuestras condiciones laborales. Desde las oficinas del Sindicato Panameño Nacional de Auxiliares a Bordo, SIPANAP sindicato que tiene que ver con los trabajadores de la industria de las líneas aéreas, Frenazo Noticias reporta la toma de posesión del nuevo secretario general Javier Betancur quien a partir de este momento llevará adelante la labor gremial de organización y de lucha de su sindicato. Escuchemos las palabras de los dirigentes y dirigentas de este importante sindicato de la clase obrera panameña y además de compañeros dirigentes de otros sindicatos de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente veamos. Nosotros queremos recomendarle mucha lucha, mucho compromiso con los trabajadores y realmente estamos en un momento especial, histórico para ellos porque van a hacer una retoma histórica de esta organización sindical y por lo tanto creemos que ellos tienen que obedecer los estatutos y los reglamentos y las condiciones que acuerden su organismo de gobierno, la asamblea y en este caso también su junta directiva. Nosotros creemos que hay mucho que hacer, hay mucho por hacer en la industria de la aviación, sabemos que nos enfrentamos a una condición de una empresa que tiene mucho poder económico y político ahora, sabemos que ha llegado al presidente de la república que fue uno de los grandes subsidiadores que pagó esa campaña y por lo tanto creemos nosotros que se hace mucho más difícil sin embargo, a través de la unidad de los trabajadores su luis inquebrantable y su compromiso podrán de una u otra manera lograr los beneficios y lograr todos los objetivos que se planteen como organización. Primero que todo, pues agradecida a todos los compañeros porque nos apoyaron en este largo camino que tenemos ahora mismo primero que todo, gracias a Dios también por que nos apoyen todo lo que estamos haciendo y los exhortamos a todos los compañeros que nos apoyen, que este es para todos, esto fue decisión de ustedes contamos con el apoyo que ustedes nos dan para que asistan a todas las reuniones para que apoyen a todos, que este es su sindicato también. De CIPANAP estamos hoy en la toma de posesión como junta directiva para los próximos tres años, exhortando a los compañeros a continuar con esta lucha la lucha no la hacemos solamente la junta directiva nos debemos a las bases y con el apoyo de las bases por supuesto que vamos a salir adelante el objetivo ya está definido y hacia allá vamos muchachos. Quise venir aquí y poder estar con ustedes por lo menos un momento y poder darle este saludo y estoy seguro que en otros momentos podremos conversar más largamente debatir, discutir el sindicalismo no lo enseñan en ningún lado te va primaria, secundaria universidad, eso no lo enseñan eso tenemos que aprenderlo los trabajadores en la práctica y también estudiando porque tenemos el reto no hay dirigente aquí que quiera ser dirigente y que no quiera estudiar porque no dirige a nadie tiene un papel que dice cargo tal pero no sabe nada entonces tenemos que estudiar código de trabajo tenemos que estudiar convención colectiva tenemos que estudiar economía tenemos que estudiar mil y una cosa para poder estar a la altura de las demandas que nos exigen nuestros compañeros pero para enfrentar los poderes a los que nosotros nos enfrentamos en muchas ocasiones a las empresas combinado con los gobiernos o viceversa así que es mucho el reto bienvenido a este duro y difícil trabajo y pues esperamos que podamos nosotros contribuir en algo en lo que ustedes crean que podamos hacerlo en la formación o cualquier otro tipo de situación creo que tienen un compromiso grande que cumplir con los trabajadores la defensa de los derechos de los trabajadores ellos son parte de una empresa poderosa de aviación en este país que tiene mucha afinidad con el gobierno y lógicamente que de una u otra forma pues el gobierno le da el apoyo ¿verdad? porque conocemos que este grupo pues aportó en la campaña electoral del gobierno para las elecciones y lógicamente pues posteriormente cobran así que pues hay un gran trabajo que hacer ahí con un CIPO como siempre dispuesto a brindar todo el apoyo necesario en las actividades organizativas en la educación en la formación de los compañeros para que puedan atender mejor su desempeñar mejor su trabajo para Ciela es un honor estar participando de este acto de toma de posesión del compañero Javier Betancur si bien es cierto es un secreto a voce de que hoy día Copa y el presidente de la república mantienen un vínculo en cuanto a todas las situaciones que tienen que ver con los trabajadores sin embargo nosotros exhortamos a los compañeros de que en su momento aunan esfuerzos aunan esfuerzos se capaciten para que tengan la herramienta y poder enfrentar a estas personas que representan capitalismo salvaje mis primeras palabras pues agradecimiento a todos los compañeros que depositaron su voto y pues recordar que ahora el camino se viene hacia la unidad para poder seguir en la lucha y enfrentar todas las situaciones pues que tengamos como gremio dentro de la vida sindical hacemos el llamado a la unidad que es súper importante para crear las bases sólidas para tener un sindicalismo fortalecido y estructurado para poder lograr los objetivos que pues mejorar las condiciones laborales de todos los tripulantes de cabina para mi es realmente un honor poder dirigir este brindis a lo que es la juramentación de la directiva de Cipaná para el periodo que los espera que nos recibe ahora un brindis por la unidad un brindis por el trabajo un brindis por la esperanza un brindis por nuestro futuro señores muchas gracias brindemos por eso no hay historia ni luchas no hay historia y si este no es Modesti Modesti ¿dónde está? Modesti está en la calle bajando la unidad para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación